Liturgia del tercer domingo del tiempo ordinario, ciclo C. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Buenos días. En esta Santa Misa estamos llamados a vivir unidos en la fe. Pidamos a Dios por la unidad de los cristianos para que formemos un solo cuerpo en Cristo Jesús y su iglesia. Iniciemos nuestra celebración. Todos de pie. Liturgia de la Palabra Las lecturas de este día nos invitan a la unidad y nos recuerdan que todos somos miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Escuchemos este mensaje de unidad, alegría y salvación. Del libro de Neemías En aquellos días, Esdras el sacerdote trajo el libro de la ley ante la asamblea formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces, Nehemias, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro de él. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? Palabra de Dios El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra de Dios Oración de los Fieles Oremos a Dios Padre Todopoderoso en cuyas manos está el destino del universo, y pidámosle confiadamente que escuche las oraciones de su pueblo. Por la Santa Iglesia de Dios, para que busque cada día con mayor afán el rostro de su Señor, y sus fieles se esfuercen en purificarse de todas sus faltas y pecados. Roguemos al Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen con interés y constancia por el bienestar de sus conciudadanos, a fin de que reine entre los pueblos la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Por los enfermos, los encarcelados y por todos los que sufren, para que Dios Padre de Misericordia venga en auxilio de sus necesidades. Roguemos al Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que el Señor nos conceda perseverar en la fe y progresar en el mutuo amor. Roguemos al Señor. Dios nuestro, que has enviado a tu Hijo para anunciar el Evangelio a los pobres, la libertad a los cautivos y a los ciegos la vista, Haz que tu Palabra resuene con fuerza en el mundo, y que a nosotros nos transforme en instrumentos eficaces de libertad y salvación para todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Liturgia Eucarística Junto al pan y al vino, presentemos al Señor nuestro propósito de una conversión generosa, para que no falte en su pueblo ni la mesa del pan ni la mesa de su Palabra, que son nuestro alimento. El cuerpo y la sangre del Señor presentes en este sacramento celestial nos une y nos nutre con su amor y su gracia. Nos acercamos a recibirlo con la alegría de saber que Él siempre nos acompaña. El Espíritu del Señor nos envía a compartir la buena noticia de salvación con todos los que nos rodean. Vayamos a cumplir nuestra misión. Que tengan todos un feliz domingo. Liturgia del tercer domingo del tiempo ordinario, siglo C Liturgia del tercer domingo 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 del tercer Gracias.